¿Para eso o no? ¿Sí? Ok Escucha, hey Siempre vamos a decir, hey Yo, porque yo estaba tan diferente Otro que se invita a ver Y tan lejos Sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba en el hogar Y nunca me fue bien Y fue ella, fue ella, fue ella Sé, desde tu mismo ya se lo fue Pudo más que lo juro Pudo mejor la fe Pudo más, escucho más que una sola palabra En la diaria batalla Que olvidaron ganar Fue ella o no, fue ella o no Fue ella Tú y yo Y ya pensaré Para los dos ¿Por qué no son mi amor? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo? ¿Cuándo más te alejé? ¿Por qué no son mi amor? Que hoy, por qué no se lo sueco ¿Por qué no te alejé? Me faltó retenerla, que pa' como yo sé Oh, quizás, pues ya que ya no me esperaba Siempre estaba ocupada, siempre ocupada Sueño, no, sueño, no Porque ya fui yo Y ya me salve para los dos ¿Por qué nos lastimamos? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué ya me dejó tan solo? ¿Cuándo la necesité? ¿Por qué no sé que yo me fui frío? Ella me llama calor No sé qué más se puede hacer Si lo culpable es tu inolvidor Y fue ella Por yo ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué no la escuché? ¿Por qué no la escuché? ¡Oye! ¡Ay, extraño! Esto no te lo devuelvo. ¿Ok? Yo me lo llevo. Bonitos arriba, ¿eh? Los que vieron en pareja, los que vieron con sus familias, ¿ok? Los que se van a separar seguramente más tardes. Porque suelen escabiar y empezar a echarse en cara un montón de cuerpos y días que... Claramente... Son cosas que suceden, ¿ok? Acá, orienta. Entra, orienta. Incumulador... Y con tanto amor... Me dices tú... 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 Yo siempre de... El grito de la sortera... Hay una que no sabe la manera Pero si es Oh my Pero Ay Como me duele Yo sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Sin fin No encontraste Felicidad Ya te es Alguien más Te da la la Como me habló Con tu amor Me dice Bien fuerte Pero te gusta Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu adiós Te lleva Mi corazón No sé Si pueda Volver Porque te di Todo el amor Es que pueda Como la flor Con tu amor Me dice Tú Ni te va Ni te va No te va Ni te va No te va No te va No te va El tiempo es Pero Que tengan una hermosa, hermosa noche, ¿Ve? A ver, lo tengo acá pegado, no se quiere ir, ¿ok? Se quiere quedar. ¡Como me duele! Permiso. Voy a tomar un traguito a ver si se me va. Una vez que quiera tomar, pero es porque tengo un... Está medio suave igual. Yo le echaría whisky, pero bueno. Es domingo. Es domingo, ¿ok? Seguimos solando en vivo. La pasamos bien, ¿ok? De una manera sana e irrespetuosa, sobre todo en verano. Y andaba sobre todo. ¡Escuchá! Háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¡Suscríbete! 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 Mi amor es extraño, mi amor es extraño, nunca me gusta que es verdad que la costumbre, que es más fuerte que el amor. Vamos, vamos a hacer un poco de tiempo. Vamos a hacer un poco de tiempo. Vamos a hacer un poco de tiempo. No tengo vergüenza. Los papelos puede ser o no? Esos son los papelos o no? Porque en mi barrio los papelos son otra cosa, ¿sabias? Así que ojo con los apodos que se ponen, ok? Porque se puede mal interpretar como todo en la vida. El ser humano suele mal interpretar y llevar las cosas para lo que más le conviene. Y a veces para lo largo es que lo favorece, ok? Seguimos sonando en vivo y le agradecemos a Dios sobre todo. ¡Bueno, amigo! ¿Qué? ¿Qué queremos? Bueno. Ahora sí. Se cuiden de cualquier cosa, ya saben, ¿ok? Y se las canten en sus ojos Diciendo el valor de toda tu piel Y en mi cuerpo otra vez Y en esta boca que cierre en mi ser Y en esta mujer Somamos el mal Cuando te das A que mis sueños sean una verdad Dame tu alma hoy A que mis sueños sean una verdad Llévame al mundo donde pueda soñar Quiero saber si es verdad Que en alguna lugar Te voy a buscar en una señal Una canción Solo el amor Que tú me das Me voy a buscar en una señal Ahora sí Vamos con tu pareja Esto De la cantaza a la otra Tu presencia Que en mi vida es tu amor No sé No sé qué hacer Es difícil pensar en vivir ya sin vos Voy a buscar en una señal Y en una señal Que en una señal Y en una señal Y en una señal Solo el amor Y en una señal Y en una señal Y en una señal Y en una señal Seguro Muy bien Un grande Hoy con nosotros En Otamendi ¿Quiénes son ustedes? Somos conocidos de la casa ¿Cómo es tu nombre? Marisol Marisol, ¿es tuyo? Fabián Fabián, un gusto Un gusto igualmente Impresionante Muy buena el show Felicitaciones Gracias por estar en Otamendi Muchas gracias Adiós Por dejarnos venir Y por regalarnos Un par de bolsas de papa Sí Ah, obvio Está cara Está cara ahora Está cara la papa Ya te lo tramitamos Pero papa hablando Ya te lo tramitamos Ya, flavada, ok No, papá negro Ojo Flavada Volvemos a lo mismo de hoy A la mala interpretación de las cosas ¿Viste? Una coma o un... ¿Viste? Tenemos un regalito para vos Hay un regalo particular Todo bien Camiseta del club Círculo deportivo Y aquí Otamendi Quien organiza la fiesta nacional de la papa El papelo El papelo Me viene el pelo Me encanta Vamos con la foto Vamos con la foto El papelo No, no, no Ya no, ok Ya no Exacto Vamos con la foto Muchísimas gracias Hasta acá, saca Hacemos la foto Vamos con la foto Hacemos la foto, chicos Bueno, vieja Toda la gente La mano arriba Vamos, sí Que viva a ver A qué personaje ¡Vamos, viva! Vamos con esa A Ya saben, ojo Hay que estar ¡Vamos, viva! Muchísimas gracias Gracias, Emma Gracias, gracias ¿Qué hacemos? Hacemos otra Otra Bueno Bueno ¡Arriba! ¿Seguimos? ¿O no? Sí que hay que hacer mañana Trabajar, nada más Solo eso ¿O no? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!